Más unos y guibeles de Perú, ya casi 20 meses, ¿para qué puedo canjear eso? ¿Te acepto la mina de 18 ayer el follow? Bueno, en otras notas cogito, ergo, soma, lea y acta, ESP, veritas, voz libera ¡Me tengo que picar! Ayer estuvo bueno el consultorio, fue divertido Fue para darle variedad al canal, estoy metiendo mucha variedad Tertulia, consultorio, reacción a videos, estoy superando el pica, amigo Superando el pico Los primeros dos tremendos down, los otros dos, a ver El primero era un loquito, un esquizo total, un alucín Cuando empezó a hablar de que tuvo una novia de 14 y que tuvo otras 3 Muchas cosas A ver, muy loquito, tremendo alucín El Oliver dice, dice que te miras todos sus videos Qué alto ladrón ¿Quién es el Oliver? ¿Cuál es el Oliver? A ver, tiene razón Posiblemente me vea todos sus videos El segundo El segundo era rarito Pero está, todo lo del padre me dio Me dio lástima El tercero Carrió Campa carrió Pero muy rarito, Campa Muy rarito Cuando empezó a decir A mí me da miedo las mujeres Dijo de putazo Putazo Se atraganta con leche esa El Javi Oliveira Ah, dice que le robo todos sus videos Le ha reaccionado videos Que no llore Que no llore Le fui salteando Al tío Jules le reacciona más ¿Quién más? Y después estaba el venezolano El venezolano fue Pic Robo, boludo El venezolano era Que era hacer un trío Con la prima de la novia Y le pegó al padre de la novia Y le falta un brazo Muchacho Yo tengo que hacer una pregunta Que me surgió ¿Te cogerías un travesti? ¿Qué te pasa, Gil? ¿Por qué tantas ganas de comer verga? Porque una verga en el culo Te haría menos daño que una mujer ¿Sí o no, cabrón? Dime si sí o no ¡Mirá! Campadona de un dólar ¡Cuidado! Gorda trola Que me decís puto Si vos dijiste que dormías Con tus amigos dándote besos ¿Cuándo dije que daba besos? ¿Cuándo dije que... ¡Dejá de mentir! ¡Dejá de mentir! ¡Dejá de mentir!